¿Dónde anda el hermano del novio? ¡Ay, papiquito, joveni! ¡Ay, papadales, papadales, mojita! ¡Eso! ¡Y arriba los novios! ¡Compadales, papadales, papadales, mojita! ¡Y de dónde anda el novio y la novia queremos verlo aquí en frente que se revolotee bonito! Porque ese es su fiesta y para casarse nada más una sola vez ¿Dónde andan los novios? ¡Que se vengan los novios que me suene bonito! ¡Que se vengan los novios que me suene bonito! ¡Con los chinelos yo quiero bailar! ¡Con los chinelos yo quiero gozar! ¡Páilele, páilele, páilele, páilele! ¡Bonito! Con los chinelos yo quiero bailar 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 ¡Gracias! Super, 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 chera ¡Eso, eso! Y ahora queremos ver a los hombres solteros en la pista ¡Dónde andamos los solteros! Levanten la mano, solteros No vinieron A ver, ahí les va de nuevo La mano arriba, solteros Compa Chivito Y para todos los solteros Ahí le van los clientes de moda injustamente En la costa chica de Guerrero Llegó el burro, muchacho Llegó el burro Raulito Llegó el burro Raulito Y esta le gusta Amejado Maximilio Juanares Ortiz Y llegó el burro Ya se cansaron Que si ya se cansaron Que no se han cansado compa Chivito Y ahí les va Lo tradicional Se llama el son de los periquitos Que me suene bonito 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 Música ¡Ahora! ¡Oré!